Bueno pues aquí viene el equipo de El Salvador, hay peligro, Jorge sale, Jorge rebota, todavía la tiene, llega Jorge Campos, no, no hay penalti, se dejó caer, el árbitro no cae en el engaño, el que haga una tarjeta en esta acción, aquí la vemos, observe usted el detalle de Jorge Campos, va usando la pelota, alcanza a tomar del brazo. Va Miguel España a la lucha, la salida con el mágico, manejando su pelota, mágico, ahí sobre Herrera la gente se emociona con este que es el idolazo, va Miguel España a la lucha, la salida con el mágico, manejando su pelota, mágico, ahí sobre Herrera la gente se emociona con este que es el idolazo del fútbol salvadoreño, llega Ramírez, pelota que escabulla por la banda, movimiento lateral del equipo mexicano.